Siempre que te pregunto ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Si tú no me quieres, te vas Just be fast If you don't mind me, tell me that Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, a perderte después Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, a perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme tus ojos, verme junto a ti Piensa que ya vas mañana, yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame 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 mucho Bésame Que tengo miedo a perderte, a perderte después Yo tengo miedo a perderte, perderte después Yo tengo miedo a perderte, perderte después Gracias por ver el video